Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 14 de mayo, pero no de hoy sino del año 1796, ya que es en un día como hoy cuando el médico británico Edward Jenner descubre que el suero linfático proveniente de las vacas con viruela vacuna, es decir, viruela de vacas, sirve para inmunizar a las personas de viruela humana, la cual tiene un porcentaje de muerte del 30% de sus infectados. En julio de 1796, Jenner inoculó a Phipps con materia tomada de una llaga fresca de viruela humana, como si fuera a inocular al niño. Sin embargo, este intentó solamente desafiar la protección adquirida a través de la llaga de viruela de vacuna, y Phipps efectivamente se mantuvo sano. De esta forma nació el concepto de vacuna, que a tantos billones de personas ha salvado en toda la historia del mundo, sí, a través de la experimentación humana, y con niños. Avanzamos desde entonces hasta el año 1955, ya que es también en un día como hoy cuando una serie de países socialistas de Europa del Este dirigidos por la Unión Soviética crean el Pacto de Varsovia, en respuesta al posible peligro que significa el Pacto de la OTAN. Este tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua tenía un especial interés en el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían la reorganización de sus fuerzas armadas. Afortunadamente para Europa y el resto del mundo, el choque entre los bloques socialistas y capitalistas nunca se dio directamente, sino a través de terceros durante la Guerra Fría, y el Pacto de Varsovia se disolvería en 1991 tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la mayoría de las repúblicas socialistas, incluidas la Unión Soviética. Avanzamos desde entonces hasta el año 1998, ya que es también en un día como hoy cuando 76 millones de personas en todo el mundo ven el último capítulo de la novena y última temporada de la serie de televisión Seinfeld de la NBC. La serie fue galardonada con el Emmy a la mejor serie de comedia en 1993, el Globo de Oro a la mejor serie de TV de comedia en 1994, y el premio El Gremio de los Actores de la Pantalla a la mejor actuación de un conjunto en una serie de comedia en 1995, 97 y 98. Y por si todo esto fuera poco, en el año 2002 la revista TVGit la nombró como el mejor programa de televisión de todos los tiempos, así de trascendente ha sido este pedazo de comedia. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!